Música Sois nomás, os amo, como estáis, pero cállate ya mujer En este cabaret, aunque cantemos muy mal, cantamos de verdad Nada de playback ni mierdas, no, no, no Aquí todo de verdad O sea, imaginaos la que os espera, os vais a... vivos todos Así que nada, el peor cabaret del mundo para vosotros Y aprovechar, porque lo que pase después de este cabaret, yo seré responsable Música 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 Música